Es momento de alegría, tiempo de celebración Ya se siente en el ambiente y en todo corazón Rezo el sentimiento, el gran emoción Todos tienen que saber cuál es la razón Aleluya, Aleluya, Cristo ya nació Aleluya, Aleluya, Cristo ya nació Buenas pruebas de salud, de paz y salvación Redención a las naciones y la liberación El más grande regalo tiene nuestro amor Por su misericordia, hoy canto esta canción Aleluya, Aleluya, Cristo ya nació Aleluya, Aleluya, Cristo ya nació Aleluya, Aleluya, Aleluya Cristo ya nació Aleluya, Aleluya, Cristo ya nació Aleluya, Aleluya, Pisto ya nació Pisto ya, Pisto ya, Pisto ya nació